el coche podría pero me da miedo de la rueda el camino hasta donde hemos estado nosotros bueno, porque hemos llegado a la mitad de aquí y se me ha dado un baño, un baño, yo no sé te sientes porque hay todo esto mismo y fíjate tú el camino hasta el bosque la tierra el detalle el cuerpo ...y miras de qué cojo? De hierro. ¿De hierro? Creo que sí. Mira por ahí. Ahí también. Y allí arriba. Rubén, vamos a subir hasta arriba, allí. ¿Y arriba a la montaña? Sí. Sí, hombre, ahora mismo. No. ¿Tú le ayudas a tu madre? Vamos a subir hasta allá arriba, hombre. ¿Quién me... Yo voy. No. Oye, vete a comprarme un helado. ¿Dónde? No sé. ¿Por ahí dónde? Pues estará un helado si compras cinco del brío. Sí, sí, claro. Mira, Juan, ¿tú ves todos los árboles, esos pinos que hay ahí? Sí. Te puedo decir que no te miento, de verdad, que eso lo has plantado todo un día hace unos treinta años por ahí. Todo, la mayoría, la mayoría. Todos los que están ahí en la primera parte unos veinticinco o treinta. Porque andando por aquí, que yo subí a esa montaña, me encontré un montón de plantillos por sembrar, me pasé todo el día sembrando. Y mira tú por dónde que han cogido, míralos. Todos. O sea que mira.